En Zorro Agarrotero nos gusta sorprenderte con la variedad de productos exclusivos que tenemos para tu negocio Deleita a tus clientes con el rico y delicioso sabor del queso Don Oaxaca En su presentación de 1 kilo y 3 kilos Y no olvides complementar tu surtido de la rica y refrescante leche entera vaca pinta De un litro a solo 18 pesos con 90 centavos Y recuerda con las marcas exclusivas de Zorro inviertes menos ganas más Zorro la central de abastos de la esquina